No hay más salida Ah, pues no hay... No hay más salida Alarmo nivel 6 Vamos el ciro No hay más salida No hay más salida No hay más salida No hay más salida Espero que la fiesta vaya bien Cojones va bien No Alarmo desactivada Sus muertos, es muy complicado No hay más salida 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 Lo peor es que la había desactivado y todo Y siempre muero Al lado de una puta tienda Otro drone más Tu arma principal tiene un crítico Tu arma se recarga más rápido mientras caminas Más precisión Esto lo aseguro Y otra meme, otro drone más Voy a editar un poquito Pero realmente el crítico me interesa Y el dinamo también Veamos Para moverte más rápido Con enemigos controlados Rueda por el suelo Ocionalmente el talento Urgencia la va a poder ayudar Vale Vale No había visto las cajas bien Ahora sí la puedo Vale Ya está aquí, ¿no? Está aquí Me cago en la Pero luego hay más No, no, no Joder, es que tiene... Hola, judelco. ¡Epa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me cago en la puta! Que llega hasta el fondo. ¡Hala! Checkpoint. No, checkpoint no. Falta el último. ¡Uf! ¡Qué justo! Vale, voy a responderle. Que si no... ¡Ay! 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 Creo que no he des... Sí lo he desactivado, ¿no? Sí. ¡Vamos! Ah, eso lo sé, eso lo sube. Esperemos listo. Esperemos listo. ¿Qué pasa, sombra? ¡Buf! Jefe, tenemos un problema. Nuestros agentes EVA 5, EVA 8 y EVA 12 están mostrando un comportamiento extraño. Hacen preguntas extrañas a nuestros clientes. ¡Maldito sea! También ellas. Algo va mal en la camura. Y me está afectando a mí también. Infíltrate en las instalaciones de la camura en Tokio. Hostia, ya tengo un rival. ¡Uf! A ver ya qué pasa. ¡Ya! ¿Qué pasa que está tanto lo mismo? ¡Mola! No se va para una regeneración 10. Bueno. ¡No se va para una regeneración 10! Vale, ahora tengo una regeneración 20. Que no la tengo entera, así que... ¡Hala! Continuar Me quedan... Uf, un rato de válvulas Como cuando el MD Ya sabéis, chicos La tortilla de patatas con cebolla Es lo mejor del mundo ¡Cubo crítico! Ya tengo dos Vale, un 10% Mola ¿Esto era solo para curarme? O ni siquiera me he dado cuenta De que había una tienda Ah, vale, sí Eh... No me iba a parar ¡Toma! Hostia, con láser ¡Ese láser no tiene buena pinta! 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 Me cago en la corrosión de los cojones Ahora se ha desactivado la alarma Me había guardado Me había guardado Yuju Qué alegría más grande Ah, no Si lo tengo todo, ¿no? Eh... No, Drone 2 Ah, claro Porque lo tengo que recuperar donde he muerto Coño, que se me olvida eso Se me olvida siempre esa parte Vale, se había desactivado la alarma Ay, devolvíndome a mis cosas Adiós Yo muero, pero muero desactivando la alarma ¿Cómo critico? Bien Ya van por 3 Láser desactivado Me ha dejado Ah, vale Claro, no lo veía Bien Cosas que puedo perder Láser desactivado Vamos allá ¿Cómo reacciona esto? ¿Cómo reacciona esto? No Vamos a dar a ese no lo puedo piratear se va muy rápido me queda solo romper eso hola qué sé, tú disparale a eso te va a servir de mucho buah no pasa nada para eso estoy aquí no pasa nada no pasa nada intenta aguantar un poco más si yo aguanto no puedo vamos que Me ha crecido el juego Y ahora a ver Donde me había quedado Houston, válvula cerrada Buen trabajo Deben haber más lugares como este Encuéntralos y cierra sus válvulas Jefe, tenemos un problema Nuestros agentes EVA 5, EVA 8 y EVA 12 Están mostrando un comportamiento extraño Hacen preguntas extrañas a nuestros clientes Maldita sea Y en ellas No digo a más de la altura ¿Qué está haciendo? No lo sé Se ha quedado parada Estará pensando en algo Y ahora El despertar Es... Tengo que volver a hacer esto Bueno Ya sé cómo va Vamos, vamos Venga, me quedan dos intentos No, creo que se reabastecen Si no recuerdo mal Listo Mierda No, creía que se iba A ver aquí Sí Suponía que podía hacer algo así No lo he hecho Antes no lo había hecho Pero Suponía que podría llegar a pasar esto Así que perfecto Que haya ocurrido ahora No No, no quiero entrar Munición extra No, no quiero hablar No, noiento Sigue Solo No, no Sigue Cale Para Levanté Subtitulado 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 Cale Hace Ahora sí de a gusto Ya tengo 39 balas De hecho se me había jodido aquí Ahora que lo pienso Vale, me voy a mi ratón Vaya, una pequeña complicación Pero parece que si tengo controlado lo de arriba No tengo que preocuparme en todo lo de abajo Ya está, tienes vía libre ¿O sí? Alarma desactivada Vale Sin los láser está mucho mejor Logro conseguido Sobrevivir una alarma de nivel 7 Anda, nunca lo había hecho Pues mal, significa ahora Pueden haber de nivel 8 Pues no tengo que repetir mucho La verdad el auto guardado Ha sido útil Espérate, normalmente siempre me salta el Puedo mirar, ¿no? Si le doy a estrellitas No, hay un sitio En el que ha sonado algo raro Bueno, supongo que no sé Igual más adelante Consigo algo Que me lo revele No, hay un sitio No, hay un sitio No, hay un sitio Lo mismo No, hay un sitio